Para el gobierno, ya no estamos en amarillo, estamos en naranja. Y si bien las medidas que tomamos fue preservarnos como si estuviéramos en naranja, tenemos que revisar todas las autorizaciones sobre la reapertura. No estoy hablando de cerrar, estoy hablando de que tenemos que revisar copetes. En cada una de las medidas. Y aquí en la capital, identificamos que este estalsa, estalsa muy, muy preocupante. Tiene diversos motivos, pero uno de ellos es la movilidad y el comercio ambulante. Nunca, como hoy, hay comercio ambulante en las calles, en los mercados. Está desbordado y sin control. Llamo al ayuntamiento a asumir su responsabilidad para regular el comercio en las calles. Llamo al ayuntamiento a asumir su responsabilidad. Ll